Yo creo que la lluvia hace ilusión al movimiento sindical. Dile que a su guerrillero lo mataron por la espalda. De frente no se atrevieron, pero a traición lo asaltaron. Nosotros como muchos otros dirigentes desde el principio denunciamos que el proyecto original nunca excedió los límites del plan laboral de José Viñera, el plan laboral de la dictadura. Nos acaba de preguntar todos aquellos compañeros y compañeras que estamos bajo el régimen del Código del Trabajo. A través de los niveles de contratación, ¿cuál sería la diferencia real con o sin titularidad sindical con una negociación extremadamente arreglada y distingida a la empresa? O bien, cabe eso preguntarse igual, ¿cuál sería la diferencia, compañeros y compañeras, de eliminar el reemplazo externo y cambiarlo por una simple mulitilla de un reemplazo interno? Creo que esta reforma no es más que la presión de la prioridad del movimiento sindical, compañero. Un movimiento sindical centrado en la nula participación de los bases, como ya lo vemos por acá ya, porque la gran mayoría somos dirigentes o militantes de algunos partidos políticos. Durante este proceso hubo dos opciones. La primera, unirlo a movilizaciones masivas, con el fin de lograr o rescatar pequeños tufos, pero la mayoría de los casos, compañeros y compañeras, si no hubiésemos ganado nada, no hubiésemos servido para ir ganando experiencias en trabajo colectivo. Por el otro lado, estuvo la convicción en el apoyo del gobierno, que a todas luces no se dio nada, como lo vemos hoy, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la reforma, o sea, la autoridad sindical, y el único aspecto positivo de esta reforma, el corazón de la reforma laboral. Se trata de criticar la dirección de la CUP, lo cual se debe ver un bien a quienes responden, porque simplemente yo creo que ya de conocimiento público son pertenecientes de los partidos tradicionales oficialistas. Si no, yo creo que aquí hay que ser sumida a culpa, como trabajadores y como trabajadoras, de que realmente lo que hicimos nosotros con las bases de la CUP en detener esto, en hacer algo o lo contrario. Tenemos la voluntad de promover la construcción de un nuevo sindicalismo, un sindicalismo con participación, con mayor democracia, con mayor participación de las bases. Hoy podemos ver la expresión de este nuevo sindicalismo, compañeros y compañeras, en la rebelión de las bases del colegio de profesores. Yo creo que es admirable lo que ha estado pasando con los compañeros, donde no solo luchan, compañeros, por una mejor democracia, o sea, por una mayor participación de democracia dentro del magisterio, sino bien luchan por la educación pública de Chile. Los trabajadores y trabajadoras deberán devolverles el sitial que les corresponde la refundación por un Chile democrático. Arriba los que luchan, compañeros, se agradece. Se lucha, arriba los que luchan, se siente, se escucha, arriba los que luchan.